¿Está ahora tranquila, contenta, feliz? Está tranquila, está relajada, está un poquito indignada y un poquito enfadada. ¿Con quién? Pues con Arturo Lonton, por ejemplo. ¿Por qué? Por ser compañero en un trabajo, en una obra de teatro, por ser, creer, amigo, y que pasase lo que pasase, que no pasó nada, y yo voy a creer siempre lo que me diga María Eugenia, él vaya a un programa de televisión, a un reality, y no es que se le caiga el cassette, es que sea muy chanta con ciertas circunstancias. Primero por hablarlo y confesarlo delante de Rocío Marengo, con la que hay que recordar que María Eugenia Larraín tuvo un tete. O sea, hay que recordar que esta señora llegó al aeropuerto de Santiago tratando de instrumento musical o calificando instrumento musical, ojo, a María Eugenia Larraín, sin conocerla de nada, porque nunca se han topado ni siquiera en una fiesta. Y que a él, aunque haya tenido relación con Rocío, fuere la que fuere, carnal o virtual, era lo mismo, lo haga de esa manera, me parece una traición. Y después que lo haga en una piscina junto a Sebastián, otro de los concursantes, y cuente y casi la llame satánica, no sé qué, no sé cuántos, a mí me parece una falta de respeto, que fíjate que yo siendo bastante amiguete de Lonton, también me hace poner un parapeto y decir, si alguna vez entraste a esa casa, lamentablemente creo que fue la última. ¿Y va a existir réplicas pequeñitas? No, ella ya lo ha dicho, ella ha comentado, nosotros la llamamos por teléfono, hablamos con ella, ella ni siquiera quiere salir al paso, porque lo de siempre dice, a ver, si es que es más fácil creerle a Arturo Lonton que creerme a mí. Entonces, si digo que sí, malo, si digo que no, malo, pero si digo que sí, el que se lleva la medallita es ella, y yo tengo otra muesca en el revólver. Digo, es que no estoy en la historia. No, no. ¿Se agotó Kenita de la frándula y de este juego mediático? No, lo que pasa es que, a ver, yo creo que entiendes las reglas del juego, y juegas a veces para bien y otras veces para mal. Entonces, es muy triste y es muy complicado, te repito, porque es una mujer, primero tiene un pelo de tonta, pero tampoco es tan tremendamente lista y civilina como los demás dicen. Es que no lo es. Es que muchas veces las cosas... Tiene mucho de ingenuidad y de creer en el resto. Sí, es un mundo que es muy particular, pero que es un mundo de protección, porque si no, si no debería estar, estaría hecha pebre y tumbada. Un mundo distinto, dice Manu, un mundo diferente. Es que sí, yo... ¿Se ha visto alguna vez manipulada por los medios? ¿Ella se siente así, te lo ha confesado? Sí, y de la misma manera yo creo que ella también, no es que manipular, pero también ha jugado con los medios, porque obviamente para mantenerse y para estar en un mundo que es muy competitivo, y sobre todo, ha venido con todo el respeto, pero el peor enemigo de una mujer es otra mujer, que es capaz de ser traicionada por su propia amiga, por su amiga más íntima. Entonces, con los hombres es distinto, porque los hombres podemos acabar a combos, pero como que arreglamos a veces las cosas, somos más primarios a la forma de sentir o de relacionarnos. Pero las mujeres sois intrínsecamente complicadas, complicadas para vosotras y complicadas para vuestras amistades. No sé yo, no estoy muy de acuerdo contigo. En todo caso, hay personas... Eso me lo dicen mis amigas, que son como musicólogas muy tremendas. Hay gente que dice que la peor enemiga de Kenita Larraín es Kenita Larraín. Ella misma. Ella misma es la que acepta, pagó previo, por supuesto, sentarse en un programa de Televisión Nacional de Chile y hablar y contar detalles acerca de su separación. ¿Cuánto y cómo se juega en contra la propia Kenita? Porque al final, hagas lo que hagas, siempre va a estar mal o va a estar bien. Habrá gente que te entiende y gente que no. Repito, obviamente, también he sido tremendamente mediática y sus parejas han sido entre cuatro paredes, pero obviamente también han tenido unas circunstancias alrededor, unos momentos o unos episodios un tanto complicados. Y eso sale a la luz pública. Yo creo que ya no se arrepiente de nada. Creo que ha sido un suma y sigue y han sido pequeñas heridas o grandes heridas. Pero a propósito, ¿le saca provecho a estos eventos circunstanciales de su vida? A ver, si es tu vida, porque yo soy de los que piensan que efectivamente cuando tú hablas de tu vida privada, le puedes poner precio, igual que le pones precio a tu coeficiente intelectual o a tu capacidad o esfuerzo físico. Es cierto, a tu cuerpo. Entonces, ¿qué problema hay si no hay ninguno? ¿Por qué criticar a alguien porque cobre por? Pero si al final el medio, si tú me traes aquí y hay rating, a lo mejor mañana la red me llama y me dice, oye, ¿quieres venirte para acá? Y si la apuesta es buena, a veces no es siquiera la plata, pues a lo mejor me lo pienso. Eso es ser mala persona, eso es ser desleal. O sea, yo estoy en el canal que a mí y en el programa con el que nací en Chile prácticamente, que no estuve en el matinal, ahora estoy en el sombra roja, y estoy encantado de la vida. Pero la vida da muchas vueltas y no somos funcionarios de nuestra propia vida. Oye, ¿por qué?